Hola a todos, iniciamos con el habilidoso Jefferson Soteldo que luego de su gran actuación ante Boca en Libertadores, este domingo encaminó la victoria de su Santos Fútbol Clube disputando 82 minutos, anotando un gran gol de tijera y repartiendo una asistencia para el definitivo 2-1 sobre el Botafogo en una fecha más del Brasileirao. 4 goles y 4 asistencias para el de Acariwa en 19 partidos que ha disputado esta temporada en Liga. Otro que no se queda atrás es Jefferson Zavarino que disputó 86 minutos y repartió una asistencia en un tiro libre con el Atlético Mineiro que venció 3-1 al Atlético Goianiense. El Zuliano es líder en asistencias de todo el torneo con 6 repartidas, además es uno de los jugadores que más crea ocasiones de gol, su mapa de calor en este partido es bastante interesante. Por su parte 7 minutos fueron los que disputó Jan Hurtado en el triunfo por 2-1 del Bragantino sobre el Ceará. Así marcha la tabla de posiciones, todos los clubes con venezolanos están en posiciones de torneos internacionales. El Galo es fuerte candidato para llevarse el título. Fernando Aristeguieta disputó 61 minutos con el Mazatlán que perdió 3-0 ante Pumas en una fecha más de la Liga MX. En el fútbol colombiano, duelo de criollos, el guardameta José Contreras y Leonardo Aponte disputaron todo el encuentro con el Deportivo Pasto que empató 2-2 ante la Equitat donde Gianfranco Fuentes disputó 77 minutos, Juan Colina disputó todo el segundo tiempo y el lateral José Hernández aún no está disponible. Luis Manuel Seijas disputó 74 minutos con Independiente Santa Fe que perdió 2-0 ante Atlético Nacional. Luis Mago disputó todo el encuentro con el DT Rafael Dudamel que enfrentó su primer clásico con la Universidad de Chile empatando 0-0 ante Colo Colo en la primera división de Chile. El estratega criollo suma 2 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Tan solo ha sumado 12 puntos de 30 que ha disputado, bastante bajo el rendimiento. Un punto importante en las críticas hacia Dudamel es que probablemente se enfrentó al Colo Colo menos en forma de los últimos años, el que está a un solo puesto del descenso. Aún así la U se ubica en la cuarta posición del fútbol austral. Yo quedo con la sensación de que fue un partido, un clásico bien entretenido, bien disputado. Quedo con sensaciones de que nuestro equipo compitió en buen nivel sin llegar aún al nivel al punto de excelencia como estoy seguro que podemos alcanzarlo. Por cómo se dio el partido, por cómo se dio el partido en el primer tiempo y en parte el segundo tiempo, creo que más que sumar un punto perdimos dos porque el equipo jugó con mucho criterio, el equipo fue el dominador del encuentro sobre todo en el primer tiempo y algunos pasajes del segundo. En los últimos 15 minutos, el equipo entró un poquito en ansiedad de querer llegar muy rápido al arco rival, naturalmente por el ingreso de Simón Contreras, de Ángelo, de Jimmy y esa frescura, eso fue lo que ocasionamos, pero estuvimos imprecisos y eso hizo que Colo Colo con sus lanzamientos y sus rápidas recuperaciones pudiese generar algunas posibilidades cerca de nuestro arco. Había un plan establecido de jugar con un grupo en el partido anterior contra Palestino y había un siguiente plan para el partido de hoy y creo que lo hemos cumplido desde lo estratégico muy bien. Nos faltó, por supuesto, poder redondearlo ambos con un par de triunfos y en ambas jornadas estuvimos con mucha posibilidad. Creo que nos faltó definir, nos está faltando, sí, ciertamente hoy tuvimos un mayor volumen de juego, creo que lo podemos hacer aún más en campo rival, jugar, someter más al rival en campo contrario, generarle más opciones, mayor movilidad y para eso necesitamos la participación de nuestros extremos y luego la tranquilidad para definir. Necesitamos tener más tranquilidad, más convicción, más confianza para definir. Así se nos presente una o se nos presenten tres o se nos presenten cinco, poder tener la suficiente calma y ser certeros en ese momento. La tuvimos, la tuvimos y la desperdiciamos. Nos vamos a Europa. En la Copa del Rey hubo duelo de criollos. Yangel Herrera entró de suplente al minuto 68 y Darwin Machi se quedó en el banco de suplentes con el Granada que venció 2 a 1 al Málaga donde Joshua Mejías que jugó como lateral derecho y Alexander González como lateral izquierdo, ambos disputaron la totalidad de minutos. De esta manera el conjunto nazari avanza a octavos. Samuel Sosa disputó 62 minutos y Víctor García entró de suplente al minuto 85 con el Alcorcón que perdió 2 a 0 ante el Valencia. De esta manera el equipo de los criollos se despide del torneo. El guardameta Dani Hernández disputó todo el compromiso y aportó cuatro atajadas en la caída por la mínima 1 a 0 de su Tenerife ante el Villarreal y quedan eliminados. Con una destacada actuación Nahuel Ferraresi fue titular y disputó todo el encuentro en la victoria a domicilio del Moreirense 1 a 0 ante Nacional por la jornada 14 de la primera división de Portugal. El mundialista sub 20 jugó como central teniendo un 82% de eficacia en los pases, recuperó 10 pelotas y ganó 5 duelos. Los verdiblancos se escalaron al séptimo lugar con 17 puntos. Miguel Villanueva disputó todo el encuentro en la caída 2 a 1 del Santa Clara ante el Famalicao también en el fútbol lusitano. En la segunda división de Alemania Enrique Peña Sauner ingresó de suplente al minuto 80 con el Sandhausen que perdió 3 a 1 ante el Regensburg. El guardameta Rafael Romo disputó todo el encuentro con el Oleuven que cayó 3 a 1 ante el Truiden en la primera división de Bélgica. Esto dijo el diario Gong acerca de la situación de Adalberto Peñaranda. Si se traga su ego y obedece completamente las tareas tácticas tendrá la oportunidad de permanecer en el Seska Sofía. La decisión se tomará poco antes del reinicio del campeonato y la última palabra la tendrá el técnico. El internacional vino tinto por el momento se encuentra disputando la pretemporada con el equipo búlgaro. La directiva ha logrado persuadir al DT Akrapovic para que le diera una última oportunidad al delantero criollo. Para culminar el vídeo solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Y bueno sin más que decir hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!